Hola a todos, que me ha gustado este canal de hoy en el siguiente video de animes que recomiendo tocando ahora deporte Empezamos con SK8 o SK8 infinito Vale, y así el noticiero de este gran anime es que... Hay un chico llamado Reki que es un estudiante de segundo año de secundaria a quien le encanta ir en patinete Y siempre que puede va a una ocasión como pel... peleras callejeras sí Carreras callejeras pero solamente con patinetes Es que hay mucha gente así que no sé cómo lo puedo ir diciendo bien Bueno, que mientras va haciendo esto va consiguiendo más amigos Y... A la vez se va como pre-enamorando de una gran persona que conoce que no sabe ir en SK8 Pero cuando piensa que es como el snowboard, entonces ya sabe cómo tiene que ir Y... Y pocos amores, que están en la zona de mucha gente Pero... Si hubiese de más, me va a estar bien El siguiente es... Es por Clamengills La guía que también es muy fácil Y es que... Son chicas que están haciendo el deporte de la escalada Porque necesitan ganar torneos Y... Todo eso Para poder ver hasta qué habilidades pueden llegar a tener antes de su graduación Pues eso es fácil, espera El siguiente anime que os diré es... Que Pekei, Dani... Eh... Danshi... Eh... Aoyama-kun Es que la historia se centra en un equipo de fútbol Donde el mejor jugador y a la vez el más inteligente Eh... Es... Se llama Aoyama Que... Representa a... A... Selección de Japón Pero es que encima también es un maníaco de la limpieza Nunca se quiere ensuciar y demás Porque siempre que le hace un centro O un pase y le ve que hay barro No lo quiere coger Porque no se quiere ensuciar Es que encima es que... Es un tema más gracioso eso Jeje Si queréis saber si al final Llega a coger a un pase sucio Mirad el anime Vale, el siguiente también es de comida Mucha gente lo ha visto Porque es un muy buen catalogo Y el anime es... Re-Mai Muy bien Este anime ya es de... Algo diferente ¡Waterpolo! Y todos se nos centra en el protagonista llamado Minato Que está en su segundo o tercer año En la secundaria Que dejó de jugar a Waterpolo por un accidente Pero es que encima tiene un pequeño problema Bueno, un pequeño choque que se dio O algo así Que se le hizo olvidar la memoria Y tiene que conseguir nuevos amigos En una... En una academia En una escuela O lo que sea Bueno, en un instituto Para participar Pero es que encima En medio de una de las travesías Se da otro golpe en la cabeza Y recuerda quién era Y es que encima era más insufruible que otra cosa Era como el mandamás Para decir algo Así que si queréis saber Si los compañeros Se van a adaptar a él Si va a poder Llegarles hasta la victoria Si van a poder hacer algo Derechas Miradlo Vale, siguiente anime Megalobox Vale, aquí en Megalobox Es muy fácil de decir Y muy resumido Es como la versión futurista De Akira no Joe Ya está Es como la versión futurista Solamente que Hay muchos más mexicanos El siguiente se llama Shankunetsu Kamedai Vale, y es que La escuela se centra En el club de... Bueno, el club de Kamedai Que quiere reclutar A su antiguo alumno Que es del equipo de fútbol Que se llama Tatsuya Yuetsu Es que encima Está en el fútbol Pero es que Oye el fútbol Bueno, el deporte En el deporte general Pero es que Gracias al Kavada A Kavadi Puede ver quién es En realidad Porque este deporte Como pareció Es algo Es que Me interesó Y Es como decir Un Pilapilla Fusionado Con La lucha Esta No quiero decir nada más Bueno, sí Que el deporte Que Bueno, no No, no Es que Lo que se llama aquí Son las normas Y cómo se juega Y todo esto Es que parece como Si fuera un pilapilla Pero con lucha libre El siguiente anime Que les voy a decir Es Tribal 9 De los creadores De Danganron Paísión Este gran anime Que encima Muchos personajes Se parecen un montón Antiguos personajes De la saga De Danganronpa Vale, aquí es muy fácil Un Béisbol Extremo Aquí tiene que haber Aparecido también Un gran León Kugata Pero no, en serio Es como un Danganronpa Pero solamente De béisbol Así que Toda matanza Se convierte En el extremo Que es el béisbol Y como último Que os voy a decir Será Drayans Club Que Vuelve a ser Otra cosa diferente Que es un anime De badminton Muy bien Y es que todo eso Se centra en El personaje Mikoto Shiratori Que es un jugador Prodigio Que sufre Un gran trauma Por una gran Derrota Que tuvo en un torneo Después de eso Se convierte En un empleado De una compañía Y se hace Amigo De Tatsuru Que También es un Gran jugador De badminton Y encima Tendrán que Hacer algo Que a él Casi nunca le gusta Y es Estar en parejas Para ver si pueden Ganar el gran torneo Y bueno Dicho esto Recordad Suscribiros Solo cuesta Un poco más